¿Qué es la diferencia en la reducción de tiempos y costos? Es enorme la diferencia en la reducción de tiempos y costos, agiliza los procesos y también reduce las oportunidades de errores humanos, permite un monitoreo en tiempo real, lo que mejora la transparencia y sobre todo la eficiencia. Se genera un incentivo más para la innovación, el progreso tecnológico y la inversión, pero sobre todo es una respuesta al clamor de la industria internacional y nacional para tener una agencia con agilidad de trámites y a la vanguardia a niveles tecnológicos.